Cristo Hace millones de años, Shinnok, un dios antiguo, se volvió contra las otras deidades e invadió la tierra. Raiden y los dioses antiguos detuvieron a Shinnok y lo encerraron en el infierno. Otros siguieron los pasos de Shinnok, como el emperador Shao Kahn, que estaba obsesionado con conquistar la tierra. Raiden convenció a los dioses antiguos de que promulgaran el torneo Mortal Kombat para igualar las posibilidades y dar a la tierra una oportunidad. Durante generaciones, Shao Kahn siguió las reglas de los dioses antiguos. La guerra se trasladó a la arena, donde envió a sus luchadores más poderosos contra los mejores campeones de Raiden en Mortal Kombat. Hace dos años, lo derrotamos. Pero Shao Kahn no estaba dispuesto a perder. Infringió las normas de Mortal Kombat e invadió la tierra. La mayoría de los defensores, nuestros amigos, murieron. Se convirtieron en malvados guerreros no muertos. A pesar de todo, detuvimos la invasión de Shao Kahn. En castigo, los dioses antiguos lo destruyeron. Pensamos que la pesadilla había terminado. Pero resulta que Shinnok había manipulado los sucesos. La invasión de Shao Kahn, su muerte. Todo era parte del plan de Shinnok para salir del infierno y continuar su guerra contra los dioses antiguos. ¡Suscríbete! Destino, en frente. ¿Aterrizarías bien si eres tan amable? Como siempre. Si con siempre quieres decir, ni una vez. Comandante. Muy bien. Ya tienes las coordenadas de la reunión, del otro lado del bosque. Desde ahí llegaremos al portal del Templo del Cielo de Raiden. Donde hay un viejo dios antiguo enfadado y esperándonos con sus demonios. Dioses, portales, demonios voladores. Segatones con espadas mágicas. El mundo ha cambiado. Y para mal, si no expulsamos a Shinnok del Templo de Raiden. Quieren envenenar la fuerza vital de la Tierra, el Jinsei. Y no vamos a permitir que lo haga. Kenshi y yo agradecemos que la comandante nos permita unirnos. Nos encantaría enviar el trasero huestudo de Shinnok de vuelta al infierno. ¡Suscríbete al Templo del Templo de Raiden. ¡Suscríbete al Templo del 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 T ¡Suscríbete! ¡Qué malo! ¡Suscríbete! 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 ¡Se acerca el final! Dando las cosas por sentadas, ¿verdad? Hay que volver al helicóptero. ¡Sonia, sal de ahí! ¡Eso fue frío y desagradable! Me gustaba más cuando luchábamos en el mismo bando. ¿Estás bien? Nos fue mejor que a los hombres. Añádelo a la lista de cosas por las que Shinnok tendrá que responder. ¡Nos! ¡Me gustaba más! ¡Nos! ¡No! ¡Suscríbete! Raiden, debemos volver a fortificar las defensas del portal No fui, ya es tarde Los poderosos dioses de la tierra Contaminas este suelo sagrado, Quan Chi ¡Márchate! Sí que te alegra ver a tus amigos Los abandonaste a su muerte Yo les devolví la vida Una vida peor que la muerte Una vida que pronto compartirás Y mi señor en persona contemplará tu caída ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Jax! ¡Nightwolf! ¡Arch! ¡Suscríbete! ¡Smoak! ¡Smoak está muerto! ¡Soy enegra! ¡Esta es tu última misión, Sonya! El verdadero Jax no golpearía a su mejor amigo. Johnny Cage, matarte será un placer. Algún día te arreglaremos. Bueno, me alegra volver a verlos. Sonya no es él. ¡Comandante Blaine! Sargento, ¿qué pasa? ¿Eso es el ascensor? Sí, el ascensor. Sento contiene las almas de mis ancestros. Son mi guía. ¿Podrían apurarse un poco? Anandaga Hirakimazu. ¡Subimos! ¡Retirada, ya! ¡Sigan! Ustedes quédense aquí. Cierren la puerta. ¡Molkin Moray! ¡Nos System! ¡Gracias! ¿Lo ves? Es ahora, Raven. Es tu legado. Envenena sus corazones con esperanza. ¿Y qué ofreces tú? Lo mismo que hace miles de años, cuando traicionaste a los demás dioses antiguos y atacaste la tierra. Te detuvimos. Te encarcelamos en el infierno. Pronto volveremos a hacerlo. Si separas la sombra de la luz, la sombra crece. El legado de la vida es la muerte, Raven. Mis seguidores lo aceptan y así viven. Luchan por mí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! No tocarás el Jinsei Si lo tocaré Y toda la tierra conocerá la verdad De la muerte Ah, perdón señora No la había visto Miserable desgraciado Mancha insignificante De escoria podrida ¿Cómo te atreves? Eso es mío ¿Listo? Como siempre Ella será la primera en unirte No No estoy seguro de lo que me ocurrió Pero estoy seguro de esto Ni se te ocurra hacerle daño De verdad eres un dios antiguo caído Johnny Cage ¡El amuleto! ¡No! ¡No! Disfruta de la casita abuelo Sonia Johnny ¿Tenemos? Sí Lo tenemos Quédense aquí Las propiedades de la cámara curarán a Sonia Blade enseguida Quanchi y los demás Quanchi y los demás se han ido Una erupción de poder en la cámara invadió mis sentidos Podemos ocuparnos de Quanchi después, Kenshi Hoy obtuvimos un premio mejor El amuleto de Shinnok Y dentro de él El carapés en persona Vamos a llevar el amuleto a los dioses antiguos No pueden destruirlo No lo harán Tal vez nos aconsejen Shinnok no puede escapar La guerra no ha terminado Quanchi escapó ¿Por qué sonríes? Me llamó Johnny Después Raiden me contó que desciendo de algún culto de guerra mediterráneo Criados como guerreros para los dioses Nunca he podido volver a provocar ese halo verde Raiden cree que se activaba cuando yo veía a alguien querido a punto de morir ¿Qué dices tú, Cassie? ¿Puedes provocar algo por el estilo? ¿O se salta una generación? Tranquilo, Jin No nos hizo falta en Darfur Ni en Irán Ni en Kurdistán ¿Verdad, Jackie? No, para nada ¿Te enviaron allí los monjes Shaolin, Jin? He visto bastante acción Y Taquida igual que yo Cosas que no cabrían en sus mentes de fuerzas especiales ¡Vente! ¡Calma! Todos están aquí porque merecen estar Son copos de nieve hermosos y únicos Bien Como seguramente lo ignoran A juzgar por la ausencia de felicitaciones Nuestro equipo cumple hoy seis semanas El secretario Blake dice estar encantado con nuestro progreso Aunque le escupieras en el pelo se mostraría encantado con nuestro progreso Fue muy listo para hacer que el señor Cage creara el equipo Me alegro de que el Shirai Ryu me eligiera Sítulos nuevos Caras nuevas Como señaló el secretario Los más viejos nos retiraremos algún día Ya es hora de que su generación tome el relevo Shaolin, FE, Shirai Ryu Todos juntos En la primera misión del equipo Irán al templo Lin Kuei Hace tiempo que no sabemos nada del gran maestro Tenemos que asegurarnos de que está de nuestra parte Y de que nos protegerá si las cosas se ponen feas otra vez en el mundo exterior Tienen que traerlo Pero no se sorprendan si Sub-Zero no quiere cooperar ¿Por qué mencionas el mundo exterior? Creí que Kotal Kahn respetaba los acuerdos de Reiko Y lo hace Pero se enfrenta a una guerra civil Si ganan los rebeldes Esos acuerdos serán historia Veinte millones Emperador ¿Cómo se dice? Eso no vale ni la mugre bajo las uñas Kotal Kahn siempre ha hecho tratos justos contigo, Kano Claro, claro Lo que digo es Armas mejoradas Mi información Y pum La eterna guerra civil del mundo exterior Elvinada Estaría bien relajarse un poco, ¿no? Tú sabes dónde está Melina Y todo su ejército rebelde Eso vale por lo menos Cincuenta Tengo que atacarla Inmediatamente Finalizar este conflicto Como dirías Nos está agotando Bien ¿Tenemos un trato? ¿Qué ocurre, Demora? El emperador No debe angustiarse Un accidente Esta lo despejará Abran paso a Kotal Kahn Cuévanse Los Tarkatanos están en posición Esperamos tu orden Ya la tienes Querida Tania Detener un carro no es nada Matar un emperador Falso emperador Requiere poder El poder lo tienes, Melina Y no lo usas Me duele utilizarlo, Rain Necesito más tiempo La visita del usurpador Ha llegado demasiado pronto La lluvia cae cuando debe No importa Siempre que Kano haga aquello Por lo que le pagué ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Vamos! 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 ¡Ahora! ¡Ahorita! ¡Hasta! Antatok Norei. Muy bien dicho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Eso me hiere, Kano. Es que tu oferta de ayuda no era más que aire. Guárdate tus millones. Melina me da el doble por mandarte al otro mundo. No vales ni para sacarme de la cama. ¡Suscríbete al canal! Eres la Edeniana, Tania. Me alegra que me recuerdes, Koatal. Nunca olvidaré a quienes liberaron a Melina. Prometió crear una Edenia libre, algo a lo que tú te negaste. Un mundo exterior unido resiste con fuerza a sus enemigos. Nunca estará unido bajo tu gobierno. Tu rebelión es lo único que lo impide. Eres una necia por confiar en Melina. Me está fastidiando... por última vez. Melina. Kano tenía que matarte, serpiente inmunda. ¡Perdónate! ¡Perdónate! Otro Edeniano. El supuesto semidios. ¡Kogatio! Soy hijo de Argus. No me declararon dios los plebeyos ignorantes, Buluk. Seguro que Melina sospecha tus verdaderas intenciones, hijo de Argus. Mis intenciones consisten en enseñarte la diferencia entre pretensión y divinidad. Eso debería callarte. No volverás a tocarlo. ¡Claro que sí! Como heredera de mi padre, Shao Kahn. Yo, Melina, Kanum del mundo exterior, ordeno tu ejecución. Este día habrá una ejecución. Vas a expiar tu disensión, Melina. Tu sangre será la compensación. Sube las escaleras hasta el límite del fuego. ¡Señor! ¡Ahhh! ¡Oh! ¿Qué vio mi emperador? Un simple cachorro, convertido en jaguar. En el punto de lanzamiento nos separamos Jackie y yo entraremos desde el sur Ustedes desde el oeste Reunión aquí, en la entrada norte ¿Y luego qué? ¿Recogerlo y ya está? Si se resiste, lo cazamos Que se resiste es más posible de lo que crees No te agobies Si llega el caso, Sub-Zero ni se enterará Las defensas frontales están a la espera, Gran Maestro Está confirmado, cuatro intrusos Es hora de entretener a los invitados Está bien, yo voy delante Gin y tú, a ese lado Muévanse ¿Listos? ¡Rayos, Gin! Oye, tengo que... No son bienvenidos aquí Declaren sus intenciones Gran Maestro Queremos que nos acompañes Soy la sargento... Exigen mi cooperación Pero están aislados Rodeados ¿Qué van a hacer? Mi padre siempre te alabó, Sub-Zero Él quiere hablar Hablar Es lo que siempre elige Está bien Está bien Probemos con los golpes ¡Ahora! ¡Espera! Cassandra Cage Tú diriges este grupo Pero no te hacen caso ¿Qué haría tu madre? Dejar de perder el tiempo y derrotarte Te pareces más a tu madre de lo que tres Tus poderes debían revelarte mis intenciones Esta cajasita Kida Sin duda Keishi te enseñó a usarlos Mi padre me enseñó mucho, Gran Maestro Veamos Tú no eres tu padre Aún no Mierda Anunciaste tu llegada, Jacqueline Briggs Especialista, Briggs Sí El decoro militar es importante en tu familia Si conoces a mi padre, me conoces a mí Pensé que eran amigos Nuestra historia comparte un oscuro episodio No te juzgues con tanta severidad, Especialista Briggs ¡Ahora! 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 Una finta Bravo Kunjin Deberías apoyar a tus compañeros en lugar de guardarte de tus superiores Lo tendré en cuenta, si alguna vez encuentro uno Las falsas bravuconadas no van contigo ¿Alguna idea? Sub-Zero Vamos a hablar Esa oportunidad ya pasó ¿Tienes otro plan, Keish? Podías haber seguido el anterior, Jin Si nos matas, te vas a arrepentir Sí, supongo que sí ¡Chuo! ¡Danjin! ¿Funcionó? Todo esto era un... un... Un ejercicio de entrenamiento Diablos, debí darme cuenta Tus amigos y tú tienen mucho potencial, Cassandra Cage Pero mientras no funcionen como uno solo, les faltará algo Entonces, aparte de eso, les gustó la visita Los Lin Kuei nos destrozaron Lo dirás por ti También tenías muchas huellas de bota helada en el culo Vamos Para mí, todos son ganadores Nuevas órdenes De la General Blade Prioridad uno Gente del mundo exterior Aquí en la Tierra ¿Una invasión? No puede ser No tienes miedo, ¿verdad, señor Cage? Con los del mundo exterior puedo manejarme ¿Y cuándo aparecieron? El portal se abrió en los muelles hace unas horas En total, unos 5.000 Refugiados De la Guerra Civil del Mundo Exterior Todo debe estar mal si se arriesgan a venir a la Tierra Después de ti No le des más vueltas a tu encuentro con los Lin Kuei, hijo Es difícil invitarlo Gracias, Kenshi ¿Pueden venir tú y el señor Cage? Sargento Cage Tú y tu equipo quédense ahí Ella es Lee May Solicita asilo en la Tierra para su pueblo Nuestro pueblo, Sando Fue el epicentro de una feroz batalla A duras penas escapamos con vida Así es la guerra Es decir, no te ofendas Pero los del mundo exterior viven para eso, ¿no? Esto fue diferente Los rebeldes, Melina Tenían un arma no conocida Batallones completos, aniquilados No era honorable No era combate Háblame más del arma Un talismán De oro Con una joya central Melina utiliza su energía carmesí sin precisión Bueno, eso está bien No empieces, Sargento Cage Le basta con que lo posea Cambian la marea a su favor El emperador se desespera Y los que quedan en medio Pagan el precio Si ese talismán es lo que me imagino Puede que todos paguemos un precio ¿Hablamos del amuleto de Shinnok? No es posible ¿La base? ¿La cámara? ¿Tus guardias? F.E. Shaolin Es imposible que alguien pueda atravesarlo todo Yo me debo asegurar Vaya Qué agradable ¿Me recuerdas a un habitante de la Tierra que cruzó con nosotros? Igual que tú bromeaba cada rato Un tipo guapo, ¿verdad? Era un habitante de la Tierra Uno de sus ojos Era rojo ¿A quién se refiere? Kenshi Quédate con Lee May Yo voy al campo de refugiados Tengo que dar con él antes de que se vaya Te acompaño Pide un informe de seguridad del campamento a Flag ¿Por qué? Porque así no estarás aquí ¿Vamos contigo? No Debo confirmar con Kotal Kahn que la historia del IMEI es cierta Tu equipo y tú van al mundo exterior No lo sé Esperaba que el cielo fuera morado o algo así No creas todo lo que ves en internet ¿Y qué te hace un experto? Por los archivos Shaolin Estudié mucho sobre el mundo exterior Eso no sustituye la experiencia ¿Y por qué eres tú nuestra líder? Chicos, concentrémonos Lee May debe haber dicho la verdad Una invasión violaría los acuerdos de Reiko Como si los del mundo exterior fueran de fiar Si el mundo exterior es nuestro aliado ¿Por qué no nos ayudaron en la guerra del infierno? Contra Quan Chi y su equipo de... ¿Retornados? ¿Como el padre de Jackie? Idiota No es una alianza Es un pacto de no agresión El mundo exterior no es nuestro aliado Un punto que deberías afirmar con más sutileza considerando tu entorno Ahora digan a qué vienen E incluyan una razón para no asesinarlos Te percibo No eres del mundo exterior Soy de la tierra igual que tú Pero mi cliente Kotal Kahn es del mundo exterior Así que ahora soy del mundo exterior ¿Qué se les ofrece? Somos emisarios Tenemos que hablar con Kotal Kahn Mira, es el sello oficial de Raiden Puedo comprar uno de esos en aquel puesto de allá Mira, puedes arrestarnos E incluso matarnos Pero si lo que decimos es verdad Seguro que te rebajan el pago O algo peor Llévanos ante el Kahn Y le diré que nos derrotaste Tal vez te pague más No puedes perder Síganme En estos tiempos de guerra Se nos exige que veamos cualquier recurso Como un arma que nuestro emperador puede usar a su discreción Tomar algo sin su permiso es robar de la misma mano de Kotal Kahn Por tanto, al haber sido hallado culpable de robo Serás condenado a muerte Tenía hambre Tu sentencia se llevará a cabo Inmediatamente ¿Muerte? Por burto No olvides dónde estás ¿Dream? No olvides dónde estás Salgan Vamos Sabía que no debía escucharlos Una lección sobre confianza De un mercenario Esta es otra oportunidad de aprender Aprendo rápido Habita más ¡Otica! Juguemos, Thor ¿No podías pedir un poni como las demás chicas? Los archivos no mencionaban simbiontes ¡No! ¡Los archivos no mencionaban! Aprendizas ¡Gol! ¡Vamos! ¡Los archivos no me han dado! ¡No! ¡Los archivos no dimensiones! ¡Chantos no! ¡Los archivos no son asocien! ¡Amb니까! ¡Romper la caja! ¡Perra, corta! ¡Tú aquí haces problemas! ¡Problemas tener tú! Me encantaría saber más de ti. ¡Qué pena que estés loca! Oigan, ¿están bien? ¿Los habitantes de la Tierra? Esta debe aprender más de sus técnicas diplomáticas. Vinimos a ver a Kotal Kahn, la General Blade... Se comprometen con los asuntos del mundo exterior. La muerte es el castigo. Esto me suena como... Pero, puesto que cumplimos los acuerdos de Reiko, consultaremos al emperador. Espérenlo aquí, ¿me oyen? Usarás esta oportunidad para decirnos qué demonios pensabas. ¿Por qué arriesgarse a una guerra entre reinos por un ladrón de pan? Porque no todos los ladrones son incorregibles. ¡Mas ocho! Docewo rumi a Arranda ¡Mas ocho! ¡ Мосkí mest�DIAL! ¡� muchas gripe! ¡Mas ocho! ¡Mas ocho! martyrdom! Portanto, a la tinta humanidad No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no lo suficiente. Solo déjame ir. ¡Sangre de Kun Lao! Descendiente del gran Kun Lao. Un vulgar ladrón. ¿Creías que podías entrar tranquilamente a mi templo y salir otra vez? ¿Sin mi consentimiento? Querías que te atacara. ¿Por qué? Para liberar tu cólera y que fueras receptivo a la razón. Y hacerme sentir como basura. El que te odia siempre ha sido una parte deplorable de tu personalidad. Existe una senda más luminosa. Una que dará honor real a tus ancestros. Una que es digna de ti. Vea a la Academia Gushi. Únete a los Shaolin. Como hizo antes Kun Lao. Yo no puedo. No me aceptarán. A ellos solo les interesa lo que tienes en el corazón. No a quien tu corazón desea. Es tarde para mí. Nunca es demasiado tarde, Kun Jin. Sus noticias sobre refugiados me preocupan. No sabía de su éxodo hacia la Tierra. Lo que sé es esto. No he invitado a nadie de la Tierra. Y desde luego a nadie que impida ejecutar la justicia. ¿Cómo puedo saber que no son aliados de Melina? Quizás su nuevo poder le ha proporcionado nuevos amigos. ¿Amigos? No. No, ni siquiera estamos seguros de que tenga el amuleto de Shinnok. Contra mí, el mismo objeto que la Tierra juró tener seguro y custodiado, sin ofrecer al mundo exterior participación alguna. Nos atacaban a nosotros, no al mundo. Kotal Kahn. El fuego que quema el sol. Estamos aquí porque compartimos tu preocupación por el objeto perdido. No tenemos malas intenciones con tu gobierno. Al menos hay un habitante de la Tierra que tiene el don de la palabra. Pero recuerdo un dicho de la Tierra. Hay más honor entre ladrones que entre diplomáticos. He tenido la dudosa suerte de ser ambas cosas, emperador. Pero estoy diciendo la verdad. Eres aliado de Melina. Se llevará a cabo tu sentencia. Kotal Kahn. Bajo la ley del mundo exterior, invoco el derecho a defenderme en combate. ¿Qué? ¿Vas a batirte en duelo? Para absolvernos de todas las acusaciones. Negarse a esta petición es una deshonra para el acusador. ¿Sabes mucho del mundo exterior? Debes saberlo. El duelo termina con la muerte. No has ganado nada. Apenas unos segundos para tomar aliento. ¿Y ahora, emperador? Los cargos contra ustedes se han retirado. Proclamo que la Tierra no desea ningún daño al mundo exterior. Y ahora mátame. Acaba con esto. No irás a... En lugar de tu vida, reclamo tus servicios. Si Melina tiene el amuleto, podremos quitárselo con más facilidad juntos. Emperador, no podemos confiar en ellos. Debora, ¿acaso no te das cuenta? Estoy en deuda con ellos. Nos haces un honor, Kotal Kahn. Nuestra gratitud es extensa como el océano. Hablaré con la General Blade sobre nuestro nuevo arreglo. Gracias por el aviso, sargento. Quédate con Kotal Kahn. Pensaremos los siguientes pasos cuando tenga a Kano encerrado. Sí, señora. Cage, fuera. Sigue aquí. Puedo sentirlo. Informa. Una refugiada. Estaba en el perímetro norte. Esa es una de las corbatas de Kano. Informa al e-mail. Dile que estamos investigando. ¿Raden? ¿Qué encontraste? Robaron el amuleto de Shinnok. Y lo sustituyeron por un duplicado exquisito. Demonios. Luego, Omar. Hablaré contigo, Wast... ¿Raden? ¡Raden! Teniente, necesito que lleves un equipo a Fort Charles. Habla con Raden e infórmame. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué noticias traes del coronel Flagg? Me dijo, ¿por qué me molestas? Y contesté, porque mi exmujer es como un grano en el... ¿A dónde vas? No puedes marcharte sin más. Yo también participo. No lo decidí yo, sino tu amigo, el secretario Blake. Esto es lo que nos separó en su momento. Desapareces por el trabajo. Nunca tenías tiempo para mí ni para Cassie. Tenía responsabilidades. Siento que no pudieras ser el centro de atención. Hubo un tiempo en el que te preocupabas más por tu familia que por el trabajo. General. No, aquí no hay hechiceros malvados. ¿Puedes tomártelo en serio? Quan Chi debería limpiar su cueva. Es más limpio que tú. ¿Me estás comparando con Quan Chi? Solo en cuanto a la limpieza. ¿Qué pasa? Yo no lo haría. ¡Ah, vamos! ¿Y tu sentido de... ¿La aventura? Buscas aventuras. Las tendrás. ¡Fuego! ¡El supo se importa! ¡Ale, da! No necesito a tus soldados. Pero el señor Keish y tú me serán muy útiles. Una vez muertos. No quiero hacer esto, Jack. ¿No sabes cuándo retirarte? No tan duro como pareces. ¡Gracias! Juanchi, perdiste Un retraso, señora Blake Lo inevitable aún la guarda ¡Johnny! ¡No, no, no! No estarás muerto mucho tiempo Eso no va a pasar Lo lamento, Jax Te sacaré de aquí Te pondrás bien No sé La sangre Se supone que debe Estar dentro Raiden Debo contrarrestar su hechizo Chata Ramaleco Es saldilla La bendita Chata Ramaleca Funciona Es ensalza Por fin No puedes salvar Eres débil Dios del Trueno Johnny Cage Me pertenece No Es mío Sálvalo Yo me encargo de este hijo de puta No es ni una parte de lo que te mereces Sonia Blake El vínculo con Juanchino se ha roto por completo Sin problema Sin problema Sin problema Sonia ¡Suscríbete! 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 ¡Nada la feta! Los demás han vuelto a la vida. Al unir la magia oscura de Quan Chi con la mía, sus almas quedaron restablecidas. ¿Lo conseguirán? No te lo dije. Es un dios. Me diste un susto horrible. Y decían que no servía para películas de terror. ¿Se ha ido? ¿Cómo pudo...? Tenemos que perseguirlo. Puede esperar. Ahora, tenemos que llevarlos a ti y a los demás de vuelta a la tierra. ¿Por qué demoran tanto? ¿Nombre? Reyeme Ducaire. Gracias. Muy bien. Segunda fila... ¿Por qué conoces a Sakeino íntimamente? No usaría esa palabra, pero sí. Lo perseguí durante años hasta que escapó al mundo exterior tras la invasión de Shinnok. ¿Por qué habrá vuelto ahora? Lo que importa es que está... Atrapado. Te tengo. ¿Te perdiste? ¿Te perdiste? Hola, cielo. ¿Cuánto tiempo? Menos de lo que quisieras. Aquí la General Blade. Necesito policía militar en mi ubicación. Vamos. Resolvámoslo de forma amistosa. Un trato. Información por libertad. Yo no hago negocios con gente mierda. Entonces, si la madre no quiere jugar, quizá la hija sí. Si te atreves... Retírate. Y todo saldrá bien. Hazme enfurecer. Y casi conocerá al tío Keino. Juro por Dios que te asesinaré. No. No he acabado contigo. Está bien. Está bien. Déjame. Sonia, cálmate. Si me matas... No hallarás... El amuleto. Sonia, necesitamos la información. Sonia. No hagas de eso otra cosa por la que arrepentirse. ¡Habla! ¿La selva de Kuatan? Con al menos dos divisiones de Tarkatanos. Se desplazan para evitar que los detecten. No está lejos. Unos 200 kilómetros. Ya saben qué hacer. No se preocupe. Buena suerte. Blade fuera. ¿Tienes más información? De la tierra. Keino habló. Nos dio los detalles de la ubicación de Melina. Tiene el amuleto, pero también mucha protección. Atacaremos inmediatamente. Probemos un enfoque doble. El ejército atacará a Melina. La distraerá. Mientras que ésta recupera el amuleto. Sola no. Ésta también va. El sigilo es crucial. ¿No me oíste bien? Tú puedes apoyar el ataque principal. Debora. Les concederemos lo que piden. Y me veré finalmente libre de Melina. La distraerá. ¿Tú puedes apoyar la muda? ¿Tú puedes apoyar la muda? Esa entiende tu lógica. Esa entiende tu lógica. como canon pero no está claro que tu golpe vaya a tener éxito es por eso que invité a nuestro amigo de esa terra escucha y unen de nosotros sé cosas sobre melina su inestable gobierno caerá al contarlas allanando el camino para el coatal que sabes tú que pueda mira los tres de tus consejeros murmurando como sirvientas me pregunto de qué hablan si al menos hoy eras nuestros consejos ante la guerra con el infierno suspendí el conflicto con la tierra y yo te dije que prefiero morir a tener tratos con los asesinos de mi padre rechaza soluciones prácticas para amenazas reales pones en peligro el reino y la sedición no habla por última vez antes de que te arranque la lengua no eres la verdadera heredera de shaokan ella es un constructo la crearon en los fosos de carne de shang zhong yo lo vi tu derecho al trono es discutible como te atreves soy sucesora de shaokan por decreto suyo eres su sucesora pero el mundo exterior necesita un nuevo liderazgo el tuyo estúpido mátalo esta ya no le es de utilidad a melina defenderás a tu emperatriz nuestro creador shaokan está muerto serviremos a quien queramos ya ah 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 Baraka está muerto Tu último aliado te ha dejado Llévensela Serviremos al nuevo gobernante del mundo exterior Entonces sirves a Kotal Kahn Llévensela ¿Para rendirte, traidora? ¿Tú hablas de traición? Esta sabe que deseabas el trono ¿Por qué sirves a Melina? Yo la aconsejo El robo del amuleto fue idea mía La mata un poco cada vez que lo utiliza Mientras los dos lados se debilitan Tú llenas el vacío Ese es mi plan Lástima que no veas su realización Tus planes terminan aquí ¿No te llevas a tu amiga, Deborah? Tu gente cree que evitamos su isla por respeto a su carácter solitario Pero es que no nos gustaban Los kaitín prefieren la soledad Lo que conseguiré en un momento Ahora morirán dos serenianos Ya sé que dijiste que no eran amigos Pero no los vas a matar Mi cabeza bien, por cierto Muy bien Hay que irnos Pazte a un lado Esto es perturbador ¡Debora! ¡Mata a tu madre! Esta sabía que no te alejarías mucho del amuleto Me quitaste el trono ¿Ahora quieres quitarme el medio para recuperarlo? Ninguno de los dos es tú ¿Quién eres para decirlo? Me llevaré algo tuyo ¡Tu vida! Esta disfrutará con tu muerte Deja de parlotear ¡Mátame ya! Para que me reúna con mi padre No mereces morir Por la mano de un emperador Le traspaso el honor A mi digna consejera ¡Mátame ya! ¡Mátame ya! ¡Mátame ya! ¡Mátame ya! La rebelión ha terminado Bien, gracias No podré volver a comer Con tu permiso volveremos a la Tierra Devolveremos a su lugar el amuleto ¿Qué diablos haces? No se puede confiar la protección del amuleto a la Tierra Se quedará conmigo Los acuerdos de Raiko te obligan a... Los acuerdos ya no me atañen Ustedes me serán útiles cuando Raiden venga a buscarlo ¿Ah? ¿Ah? Esta los ha engañado El amuleto está en poder de Kotal Kahn ¿Lo puedes recuperar? No confía en nadie más para transportarlo Mantenerte cerca del trono del mundo exterior todos estos años Ha sido muy acertado, Segura Ellos nunca sospecharon que uno de los suyos seguía a nuestro señor Esta vive para servir a Shinnok Haces bien Ahora tráemelo Sin demora, Kwan-Chi Sin demora, Kwan-Chi Maestro ¿Traes noticias del mundo exterior? Shinnok estará libre pronto Vamos a mi fortaleza ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¡Sacción de probación del mundo exterior! No estoy de esta No estoy de la ¿Algún gua mалось ... No, no, no. Tu mujer me dijo que te encontraría aquí. ¿Bera y tú no tuvieron una buena charla? Como siempre. ¿Eso es un National? Nunca había visto una... No estás aquí para hablar de equipos de granja. Muy bien. Iré directo al grano. Quiero tu ayuda. ¿Mi ayuda? Ya sé que no tengo derecho a... Sabías lo que quería. Jackie lo decidió. Me vino a buscar. Lo sé. Escucha. Entiendo por qué no querías que Jackie estuviera en la CFE. Y por qué te retiraste. Es decir, si yo tuviera que vivir con el recuerdo de haber sido un matón de Quan Chi... Me habría pegado un tiro hace tiempo. Ya conoces a Vera. Jamás lo habría permitido. ¿Y con qué necesitas mi ayuda? ¿Los refugiados del mundo exterior? Peor. El amuleto de Shinnok. Lo tiene Melina. Rayos. Y Sarina nos ha informado de que Quan Chi reapareció en el infierno. Aparece veinticinco años después. Justo cuando entra en juego el amuleto de Shinnok. No es por casualidad. Por eso te necesito. Por tu experiencia con Quan Chi. No estarías en activo. Serías un observador. Paige. Jax. ¿Qué pasa? Solo quería ver si... ¿Podrías ayudar a cerrar el trato? Claro. ¿Cómo salió tan bien la última ocasión? No me culpes por intentarlo. Te necesitamos, Jax. Ayúdame a capturar a Quan Chi. Ninguno de nosotros está seguro con él cerca del amuleto. ¿Y dónde se encuentra, Jackie? Con casi. Recuperando el amuleto en el mundo exterior. Le irá bien. Esperamos que digan misión cumplida en cualquier momento. ¿Qué es lo que están pensando? ¿Nos van a matar? Ya lo habrían hecho. A no ser que Cotal Khan planee invitarnos al coliseo. Bueno, si no nos matan, lo hará mi madre. Al menos a mí. ¿Es duro ser la hija de la general? Ay, no tienes ni idea. Yo sí. Mi tatara no sé cuántos abuelos derrotó a Shang Tsung y salvó a la tierra. ¿Cuánto crees que mencionan eso en las reuniones familiares? Eso fue hace 600 años. Aún así, se diría que pasó justo ayer. Sin presiones. He entrenado toda mi vida. Me las puedo arreglar casi en todo. Pero sigo sintiéndome una quej de segunda. Al menos creciste entre gente que esperaba cosas de ti. Creí que tú y tu padre se llevaban bien. Ahora. Desapareció por mucho tiempo. Lo entiendo. ¿Cómo fue lo de crecer con un padre exretornado? Jen. Solo pregunto. No habrá sido fácil. Era un poco sobreprotector. Cuando entré en la CFE, el señor Cage insistió en decírselo a mi padre. Pensaba que sería más fácil. No olvidaré ese día. Papá volvió con la mandíbula rota. Está bien. Ya lo tengo. ¿Y qué es lo que tienes? Confía en mí. ¡Apártense de ahí! ¡Apártense de ahí! ¿Cómo lo hiciste? Sobrecargué sus sentidos. Solo funciona de cerca. Ser hijo de un telépata tiene sus ventajas. Antes no pensaba eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Al ser Chuyin, ¿cómo debo servir al clan? Tu futuro no está entre los Shirai y Rayu. Pero el clan es mi familia. Cuando me hice cargo de ti, prometí a tu padre. Yo no tengo padre. Sí lo tienes. Y está orgulloso de ti. Un Chuyin en tiempo récord. ¿Sabías que venía? ¿Y no dijiste nada? Porque sabía cómo reaccionarías. Así. Takida, tu padre no es tu enemigo. Diez años. Ni visitas. Nada. Me abandonaste. No te abandoné. Era un niño. Mi madre acababa de morir. ¿Y vuelves ahora? ¿Y crees que puedes aparecer como padre orgulloso? Hijo, yo... ¡Vete al infierno! ¡No soy tu hijo! Levántate. Quiero derribarte de nuevo. Takida, ¡basta! Kenshi no te abandonó. Te trajo aquí para protegerte. ¿Protegerme de qué? De los que mataron a tu madre. Ella... murió en un accidente. Esa es la historia que quise que el maestro Hasashi te contara. Pero lo cierto es que a tu madre la mataron asesinos del Dragón Rojo. El objetivo era yo. Suchim fue la víctima. ¡Hijo de perra! ¡Fue por tu culpa! Tu padre ha dedicado su vida a luchar contra animales como los del Dragón Rojo. Son ellos los que no tienen honor. No debiste esconder la verdad. Habrías perseguido a los asesinos de tu madre sin estar preparado. No podía arriesgarme. El maestro Hasashi perfeccionó tu habilidad para la lucha. Llegó el momento de completar tu formación. ¿Cómo lo hiciste? Somos telépatas. Es un don familiar. ¿Puedo leer las mentes? Entrenando, sabremos cuál es tu capacidad real. Y luego iremos tras el Dragón Rojo. Juntos. Esto es obra de Devorah. Es incuestionable. Solo ella podría provocar esas heridas. Esa Devorah es una caja de sorpresas. La pregunta es, ¿está trabajando con alguien más? ¿Qué pasa? Mierda, nos descubrió. Muy bien, chicos. Formación normal en rombo. Takida pasa adelante. Jackie a la retaguardia. Gong Ji, desde el aire. Muy bien. Los habitantes de la Tierra. Fora nos ha liberado. ¡No! ¡No te casi! No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Cuando volvamos me enseñarás eso Hecho, voy a ayudar con Ehrmack Ya lo tengo ¿Crees que puedes conmigo solo? ¿O eres valiente o un tonto? Valiente o tonto, sigo vivo Veamos lo que se puede aprender aquí Tantas mentes Encerradas dentro Existimos para servir Unidos por la magia de Shao Kahn Ese caos Y esas voces Somos muchos Tú eres uno Tus habilidades validecen ante nosotros Ya está bien de tanto mundo exterior Entiendo mejor por qué se retiró mi padre Hay que encontrar a Devora Y ese amuleto Vamos Despertarán pronto Devora Con los de la tierra Ella robó el amuleto Y los ayudó a escapar Nos traicionó por el dios del trueno Eso me hiere, Devora Preparen las legiones Vamos a la tierra Le arrancaremos el amuleto A ese demonio de Raiden Estamos bien No parece que nos sigan ¿Averiguaste hacia dónde se dirigía Devora? Creemos que al mar de la sangre Maldición ¿Padre? Viene hacia aquí Por Quan Chi Hay un portal secreto cerca de allí Quan Chi lo hizo construir Cuando íbamos a invadir el mundo exterior Genial Padre, ¿y qué haces? ¿Por qué estás en el infierno? ¿Y quién es el sobreprotector ahora? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero... Lo hago por Sonia Es familia Por eso me preocupa Estaré bien Cuídate, ¿de acuerdo? Cuídate tú también Te quiero Briggs, cambio Briggs, fuera ¿Estás mejor o peor? Las dos cosas No sé Les irá bien Veremos y a mí también Tenemos posición de tiro ¿Pero por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia Está más débil que cuando le servía Tiene razón No tiene a Shinnok como fuente de poder Pero sigue siendo Quan Chi Sé que aceptaste guiarnos y observar Pero puedes asumir cualquier papel que desees Estoy oxidado No comprometeré la misión Se acerca Ya ¡Viva! 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 ¡Maldición! ¡Viva! ¡Viva! No interfieras, Jackson Lewis. Vuelve a esconderte. ¿Esconderme? Supongo que eso hice. Eso me quitó algo de óxido. ¡Viva! 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 Bienvenido a casa, Briggs. Este infierno no es mi casa. Ni por qué haces la tontería de regresar. Tengo una familia que proteger. A mí, Quan Chi me reunió con mi familia. Él hará lo mismo por ti. Quan Chi no te va a ayudar. ¡Viva! Es posible huir de Quan Chi, Kitana. Yo puedo ayudarte. Como Bi Han me ayudó. Te acercaste demasiado a Bi Han. Las emociones te corrompieron. Las emociones me liberaron. No lo entiendo, Kitana. Yo odio las cosas que hice aquí. Pero tú disfrutas con esto. Me gusta. Ya no soy una víctima. Sé a qué te refieres, pero uno no se reivindica así. Debo creer que hay esperanza para ti. Madre mía. Muchas bajas. Bastantes heridos. ¿Y nuestros amigos? No tuvieron suerte. Huyeron. ¿Cómo les va? Estoy bien. Es lo que creí. ¿A dónde vas? Voy a cazar un brujo. ¿Tú solo? Te matarán. No sería la primera vez. En tu estado actual, ¿será posible que liberes a Shinnok? Soy más que capaz. ¿Y Deborah? ¿Estás seguro de que va a poder? Ella me traerá el amuleto. Y yo estaré esperándola. Jackson Briggs. Qué agradable sorpresa. No es un placer. Así te volviste con Raiden. Los necios siguen a los locos. Raiden hizo lo mejor. Salvó la tierra. Él levantó. No es verdad. Tú no estabas ahí. Él me lo quitó todo. No. 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 Ahora aprenderás. Que hay peores cosas que la muerte. Ojalá pudiera ayudarte. Jax. Jax. No hay por qué ser. Déjame hablando. Qué bueno es estar de vuelta. Kenshi. Lo tengo. Buen trabajo. Yo me quedo aquí. Devora está en camino. Tienes que llevar a Kuan Chi a Sonia. Ella hará que cante. Siéntate. Diría que no es tu primera vez con esposas. Te gusta, ¿verdad? Informen a Blake. Kuan Chi está bajo custodia. En una hora lo llevaremos a las instalaciones de alta seguridad de Fort Charles. Sí, señora. Quédense de guardia. El transporte llegará en 20 minutos. Ahora quiere que sea la niñera. Cage. Informa. No tenemos a Devora. Seguimos su pista hasta el Barranco Maquiva, pero luego la perdimos. Demonios. Jackie cree que la fisiología de Devora podría permitirnos localizarla. Ajustando su comunicador detectaremos sus feromonas. Solo a mi orden. Herir. No matar. ¿Dos horas? Sargento, tu equipo no tiene dos horas. Debemos encontrarla ahora. Sonia. Casi. Comprendo lo que estás intentando, pero no hay tiempo. Trae a tu equipo. Tenemos que reagruparnos y desplegarnos. Sí, señora. Se están esforzando. Lo sé. General, tenemos visita. Son amigos, ¿no? ¿Te dijo que venía? No lo hizo. General. Maestro Hasashi. No estaba enterada de que vendrías. Quiero a Quan Chi. Está todo bajo control. Puedes... Debe morir. Raiden lo necesita. Sin Quan Chi no podemos recuperar a Liu Kang y a los demás. Están como estuviste. Atrapados. Solo me preocupa, Quan Chi. Déjalo, Hanzo. Acabaré contigo. Entonces, no queda otra. ¡Zemeru! Quan Chi es mío. No quiero lastimarte, General Blade. Retira a tus hombres, Hanzo. Si valoras nuestra amistad, me entregarás a Quan Chi. Retírate. Sin Cento eres vulnerable. ¡Ah! 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 Igual que en los viejos tiempos Solo la muerte de Quan Chi calmará mi ira No, Hanzo, te ganaste la confianza de Shirai Ryu No la arruines matando a un brujo en decadencia Ese brujo Marchito es el artífice de mi sufrimiento No, Hanzo, te ganaste la confianza No, Hanzo, te ganaste la confianza de Shirai Maestro Hasashi, agradezco tu tiempo Habla ahora, no quiero demorarme Tú restableces el Shirai Ryu, mientras yo reorganizo a los Lin Wei Ambos queremos limpiar el pasado de nuestro clan Y dedicarlo a proteger la tierra Este objetivo en común puede poner fin a viejas rivalidades Cambiar las cosas ¿Confesarás lo que tanto has negado? ¿Que las manos de tu clan están empapadas en sangre de Shirai Ryu? ¿En la sangre de mi familia? Nuestro honor ha sido manchado Siéntate, por favor Después de que nos liberaran a ambos del control de Quan Chi Busqué a mi clan Creía que una rebelión habría desbaratado los planes del Gran Maestro Pero Sector había hecho realidad el sueño de su padre Los Lin Wei eran todos cibernéticos Juré matar a Sector y a sus seguidores Reformar a los Lin Wei y restaurar nuestro honor No me interesa la política de los Lin Wei, Sub-Zero Cuando por fin maté a Sector Descubrí que los Lin Wei no habían sacrificado su honor con la iniciativa Cyber Lo habíamos perdido hace tiempo No habrá paz, Scorpion Frost Los Lin Wei no han recuperado su honor Maestro Hasashi Espera ¿Para qué? ¿Otra traición? ¡Tendré tu cabeza! Nuestra historia acaba aquí, Sub-Zero ¿Qué es esto? No te traje aquí por traición Frost es fuerte, pero no sensata No ve la sabiduría de la paz Me ocuparé de ella Hablaste del honor perdido de los Lin Wei Durante años pensé que culpabas injustamente a los Lin Wei De la muerte de tu familia y tu clan Pero los recuerdos conservados de Sector me revelaron la verdad Los Lin Wei deben hacer honor a sus acuerdos, Sector El gran maestro dio a Shinnok su palabra La moneda de Shinnok es la mentira, igual que la tuya Hay deudas Exterminé a Shirai Raiyu como prometí Hanzo Hasashi vive Él es tu espectro, Scorpion Creí a Scorpion con el alma de Hasashi después de que éste muriera Respetamos el acuerdo La letra, no el espíritu No se te debe nada Harumi Satoshi Si hubiera conocido la complicidad de mi clan en la extinción de los Shirai Raiyu Nuestra historia sería diferente Maté a tu hermano porque creía que... Quan Chi es responsable de la muerte de Bihan Sector se equivocaba Hay una deuda pendiente Y Quan Chi la saldará Desátenlo Scorpion Podemos Me llamo Hanzo Hasashi Mataste a mi mujer A mi hijo Y luego lograste colarte a mi cerebro Manipulaste mi venganza Perdí la única oportunidad de recuperarlos Tu familia Yo... Cállate, brujo Ya nada puede ayudarte Al fin Sientes mi dolor Scorpion, detente Quan Chi Amuletro Amuletro Ven aquí No Núri no Ay disto de Misdik nai kuma Nikunai Kuma Sangre por sangre Tu deuda está saldada Ay, mierda Libéranos Ya Sinak Kinak Que pequeños son Esta saluda al Lord Shinnok Quan Chi elegía bien a sus servidores Tuvo la inteligencia de llevarme a la tierra tras sus defensas Quan Chi los engañó, permitió que lo capturaran Sabía que lo traerían aquí Es una pena que no haya vivido para ver su obra completa No nos dará más sorpresas, señor Cage Traiganlo Pongámonos en camino Hay una fuerza de la tierra en el infierno Estoy advertido, será neutralizada Diablos Diablos Mamá ¿Y papá? Shinnok Mamá, mamá ¿A dónde se fueron? ¿Mamá? Tu padre Prisionero de Shinnok En el templo del cielo Raiden Raiden, mi viejo amigo Maestro Borrecho Me complace mucho verte Han pasado años Demasiados, sí Sí, demasiados Los viejos guerreros tenemos que estar unidos, ¿eh? Desde luego Supongo que los sucesos recientes han precipitado tu llegada, maestro Sí, sí Me preocupa que Shinnok pueda volver He intentado hablar contigo Me temía lo peor Cuando Kano se apropió del amuleto de Shinnok Dejó una trampa Para desactivarla he tenido que viajar a muchos reinos extraños Debo retirarme a la cámara de Jinsei Recuperarme ¿Entonces estás a punto de recuperarlo? ¿El amuleto de Shinnok? Eso no lo sé Desactivar la trampa de Kano requirió toda mi atención Cuando me rejuvenezca Consultaré a la general Blade Ojalá hubiéramos podido destruir a Shinnok en la última guerra Ojalá fuera mortal Cuánta belleza Es como mirar a los mismos dioses antiguos Tengo la esperanza de que podamos usar a nuestro favor esta crisis ¿Y cómo? La magia de Quan Chi ata las almas de muchos seres queridos Captúralo Y podremos obligarlo a liberarlas ¿Liu Kang y Kung Lao recuperados? Supongo que es posible Siempre que viva Quan Chi He lamentado mucho la pérdida de nuestros compañeros en la maldad del infierno Kung Lao y Lu Kang Eran como mis hijos Removería cielo y tierra para devolverlos a la luz Como dijo el maestro Borrecho Los maestros Shaolin van en ese barco Él habló de dos barcos Uno ha desembarcado Debemos averiguar su destino Hablarán Yo me ocuparé Sin medidas extraordinarias Asaltaron la Academia Wuxi hace poco Y mataron al maestro Wen Aún con Tarkatanos Hay límites que no se cruzan Sí, Lord Raiden ¿Por qué ha ordenado a Shao Kahn un ataque tan descarado? Expuso la vulnerabilidad de la tierra Shao Kahn sabía que no nos quedaría más remedio que aceptar un nuevo torneo Lu Kang derrotó a Shang Tsung Y vencerá a Shao Kahn En su momento, Kung Lao Liberemos a los Shaolin ¿Todos a bordo? Esta sartará con la marea Estamos listos Shao Kahn exige que los rehenes no sean lastimados Sus heridas no son mortales Por tu bien, Barata Eso deseo Y por el tuyo Hazles daño Y responderás ante mí ¡Dora! Tan fácil es vencer a los Tarkatanos ¡Empalahein! ¡Para acá! Amenazas vanas, Raiden No verás el torneo Regresarás a los Pálamos sin ningún premio Hazte a un lado ¿Cuánto fue? ¿Cuánto fue? ¿Qué eres, Raiden? Estoy hecho de verdad, Viluz Protejo la tierra A esta no le importa la tierra Y no le reza a ningún dios Cuando un dios habla Se le escucha No eran tan molestos Solo insultos y gruñidos Liberemos a los que están en este barco Encontrarán el otro barco después ¿A dónde irás, Lord Raiden? El torneo no tarda en iniciar Únanse a mí en cuanto puedan Tendremos éxito, Lord Raiden De eso estoy muy seguro La Tendremos es sirven ¡Oh, Rachel! ¡No! No conoces su poder. Su alma no se doblegará. ¿No matamos, North Shirok? Aún no. Será testigo de mi conquista de su reino. Después lo encarcelaré como él hizo conmigo. Yo no cantaría victoria antes de tiempo. Sabrás que ya gané, Raiden. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este no es tu destino, Lokan ¿Visiones, Rhythm? ¿Sigues viendo el futuro? Las visiones se han ido Pero sé lo que debe pasar Tu mano fue la que me puso aquí Un accidente que me atormenta hasta hoy Te lo agradezco Me liberaste ¿No te haces antiguos a los que te sometes? Ayudaré a Shinoka a derrotarlos Lamento que nuestros caminos nos hayan traído hasta aquí Lamento y Ni No deshonrarás al Jinsei Shinnok. Hemos luchado durante eones, Raiden. Ahora se acaba, por fin. ¿Qué es eso? ¡Aperúne! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Tiemblen ante mí, dioses antiguos! ¡Mientras absorbo el poder de la Tierra! ¡Arnoshinok! Incluso ahora vienen otros para acabar contigo. Nos quedan 15 minutos. Accederemos al templo por la entrada terrestre. ¿No vamos directos? Existe en un estado cuántico distinto, desfasado de nuestra realidad. No se entra convencionalmente. ¿Qué? Estamos solos. Nadie vendrá. O lo conseguimos o... ¡Lo conseguiremos! Pero por las... ¿Qué es eso? No sé. Pero viene hacia aquí. Que los dioses se apiaden. Los cinturones. Voy a aterrizar. La entrada al templo está a 15 kilómetros hacia allá. Un paseo por el bosque. En otro caso, sería relajante. No sabía que te gustaba el campo. Mi madre y yo vivíamos cerca de un bosque. Metré recuerdos. Cuando esto acabe, iremos. ¡Maldición! ¡Varados! ¡Destruyó los cables! Pues, en marcha. Se acaba el tiempo. ¿Qué hacen ellos aquí? Buscar el amuleto, seguro. Tenemos que hablarles de Shinnok. Pide una tregua. ¡Tráiganmelos! ¿O no? ¡Al bosque! ¡Vamos! Ellos callados. Hábiles. El Mug. Los percibimos. Pero el bosque está repleto de almas. Sí. Muy cerca. ¡No! No. ¡Néjate! Jaggi, cuidado. Hazle daño y responderás ante mí. Repta bajo la roca de la que saliste. ¡Quieto! Necesitas agua. Reclínate. ¿Puedes ver? Sí, sí. Borroso, pero... ¿Mejor? Hermoso. Ahora no. Tú elige. Yo pido a Ermac. ¡Eres la cría de Jackson Briggs! Y estoy orgullosa. Sé lo que le hiciste. Tomamos los brazos de tu padre. Te lo quitaremos todo. Por ti, papá. ¡Aplasta! ¡Aplasta, aplasta, Thor! Tus ojos. ¡Qué brillante! ¡Los quiero en un plato! ¡Trucos! ¡Trucos! ¡Trampa! Basta de trucos. Una paliza como se debe. Dos contra uno. Muy bien. Sabemos que Devora está aquí. ¿Dónde está el amuleto? Kotal-Kan, la situación ha cambiado. No intentes enredarme. ¿Se lo dices? A uno. Tiene que saber... ¡Luego! Los mataré a los dos. ¡Shinok está libre! Está en el Templo del Cielo. Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra. Los cielos tiernen. La Tierra está perdida. No si actuamos unidos. Aplacaré a Shinnok con sus cabezas. Ganaré tiempo para las defensas del mundo exterior. ¡Ah! Tienes que ayudarnos, Kotal-Kan. Es tarde para la Tierra. Él es ahora su señor. Debiste estar con nosotros. Suficiente. No, maldita sea. No sé ustedes, pero esto es mi sueño. Tienes sueños raros. Esclavos morirán esta noche. ¡Nita! ¡Nita! Permanecieron unidos contra todos los pronósticos. Guerreros inferiores no lo habrían conseguido. Gracias, Gran Maestro. Me quedaré aquí para enviar a Kotal-Kan al mundo exterior. Pasen al Templo del Cielo. La Tierra depende de ustedes. Lord Shinnok, que se ha terminado. Pronto la corrupción del Jinsei será irreversible. La invasión puede empezar. Raiden y sus aliados no podrán ofrecer resistencia. Cuando el reino caiga, el camino a la victoria será nuestro. Informa a Lord Shinnok que los Oni y los Oroki están listos. A su orden, los soltaremos contra la Tierra. ¿Encontraste el portal de Wendon a los cielos? Sí, pero está protegido. No podemos pasar. Es inaceptable. Cuando la Tierra esté destruida, debemos completar la venganza de Lord Shinnok, invadir los cielos y destruir a los dioses antiguos. ¿Una guerra en los cielos? Si derrotara a los dioses antiguos... Se acaba todo. Entiendo. ¿Con Glau? ¿Verlo así? O acabamos con esto o nos reuniremos en la máquina de café del infierno. Vamos. ¡Takira! Te contó tu madre lo que le hiciste a sus amigos. Los maté a todos en un pestañeo. ¿Y a tu propia hija? ¿Orgullosa? Estamos ligados sin la muerte. Ven con nosotros. Y te daré una educación de verdad. Buena oferta, mami querida. Pero paso. Te debo una. Lo recordaré. Atrás, princesa. ¿Crees que me detendrás con simples palabras? Gracias por la ayuda. Un placer. Tic-tac, señoras. ¡No! ¡Mestilator! ¡No! ¿Quieres morir primero? ¡Que así sea! No matarás a nadie. ¡Ayuda a Jackie! Te dieron una buena. ¡Qué delicadeza! Puedo luchar. ¿Jackie? No es nada. Como en Irak. ¡Lárguense. Nosotros nos ocupamos. ¿Qué? Solo estorbaríamos. Ni pensarlo. Demonios. Tengan cuidado. Nos veremos después. Saborean tu carne. Escarban. Crecerán en tu interior. Roerán tus entrañas. Por los dioses. ¡Papá! ¡Semana! ¡No! 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 Primero el padre, luego la hija. ¿Tendrán el mismo sabor? Eres el bicho y yo el parabrisas. ¡Hola, primor! Ya soy mayor para eso. No. Ve por Shinnok. Pero... Te quiero. ¡Papá! ¡Papá! Así que eres la cachorra de Johnny Cage. Apropiado que extermine a todo su linaje. Si lo quieres, sobre mi cadáver. ¡Papá! 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 Si... Así está mejor. Observe, señorita Cage, cómo desgarro la carne de su padre. Esto es lo que les espera a los que me desafían Una muerte atroz, exquisita ¡Hijo de puta! Mierda, lo llevamos en la sangre El poder de tu padre no te salvará No esperes sobrevivir Sufre a Cage ¿Fuiste tú? Genial Cassandra Cage Ponme en el Jinsei ¿Qué? ¿Pero es de Matara? Debo purificarme Ahora Erúni no Kami wa Watashi wa Chi Chogachimasu Cuidado Más ¡Suscríbete! Retirémoslos. ¿Ese paseo lo aplazamos? Sin paseos. Piscina. Con cocteles. Hecho. ¿Está vivo? Apenas. Le ayudaré. Ve con tu padre. Y pensar que me preocupaba que salieras con chicos. ¿Temías que llegara con alguien como tú? Graciosa. Bonita. Salve el mundo. Mi trabajo aquí ha terminado. Por aquí. Aquí. Aíslen a Shinok y Deborah. Traigan al médico. Tranquilo. Te curaremos. Tendrías que haberla visto. Kaz le dio su merecido a Shinok. Lo creo. No. Y tú. Lo hiciste bien con tu equipo, Johnny. Lo escuchaste, Kaz. Me llamó Johnny. Tal como pensé. Si. No, no, no. No. La siven Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.